¡Suscríbete! 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 Yo lo vale en plan bonito Aunque se vea bien, super bien Entonces, lo principal o lo siguiente sería Clastearnos una mesa La voy a poner aquí Voy a hacer la mesa de una vez Hostias que acabo de liar esto, pero en fin Ponemos aquí la mesa Y entonces lo que voy a necesitar va a ser losas Bastantes, bastantes losas Y Kafta, ¿por qué las losas? Porque las losas van a servir para esto Lo primero que tengo que hacer es subirme aquí Voy a hacer poner uno Uno aquí y uno aquí Uno Si creo que era así, ¿no? Vale, aquí, aquí Aquí, vale, entonces así En plan así, ¿vale? Así, así No, 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 coño, acá no es Es que tengo que tener mucho cuidado porque esta parte se me hace más complicado Se me hace complicada a mí ¿Vale? Por muchos motivos Porque no soy de grabarme estas cosas, ¿vale? Este tipo de cosas Vale, creo que era así Hostias, aquí lo he hecho mal Aquí no va, aquí no va Ok, venga, venga Vamos a intentar subir, ¿vale? Aquí va una escalera ¿Vale? No, esto fuera Please, please, por favor, fuera A ver, ok, genial Esto también Vale, entonces Como esto va ahí fuera, ¿vale? En plan a lo YOLO Aquí sería así Y aquí también, ¿vale? Entonces quedaría así, ¿vale? Sería así Dos y aquí así, en plan YOLO Entonces lo que vamos a hacer es aquí Aquí YOLO, please Por favor, no me voy a dejar meterlo Pero en fin A ver, aquí uno más ¿Vale? Voy a intentar seguir haciendo lo demás Lo que tenga que hacer aquí, ¿vale? Entonces aquí sería una Perdón, coño Ahí está bien, se arregló Una aquí Vale, genial Entonces acá sería Uno Y aquí uno, ¿vale? Entonces aquí sería la continuación de esto En plan, ostras, tío A ver, ¿qué tengo que hacer? Aquí, aquí Así, así Así Venga, saltamos por aquí Para ir poniendo las cosas como deben de ser, ¿vale? Aquí 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 y aquí, ¿vale? Entonces así, en plan Hostias, tío ¿Qué haces? Ok, entonces aquí no iba nada, ¿vale? Aquí iba a ir normal Así en plan Hostias, tío Venga, genial Aquí va Tío, es que estoy repitiendo mucho De esas palabras Ok, es así Entonces aquí también sería así En plan, hostias, ahí Genial Ok Esto básicamente es así ¿Por qué? Porque la casa tiene un revés Un lugar donde se ve chiquita Y se va agrandando En plan En plan, no sé si me puedo entender bien, ¿vale? Pero en fin Vamos a Lo, esto no va aquí A ver Para la gente que pregunta Si hago buenas construcciones La verdad es que No me creo que haga buenas construcciones Pero Voy a intentar hacerlas, ¿vale? O sea, en plan que serán muy bonitas Así que Esto sería así Ok, genial Entonces Lo siguiente sería esto Sería, por ejemplo Poner aquí Aquí, venga Ok, así, ¿vale? En plan Ostras, ahí Entonces voy poniendo esto ahí Genial Esto por aquí Por aquí Por aquí, ¿vale? Ahí está Entonces Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya me entiende la dinámica, ¿no? Tiene que ir subiendo Y subiendo, ¿vale? Aquí también, ¿vale? Ok, aquí sería uno más En plan ahí Ok Ah, no, no, ahí no es Ahí no es Joder Me estoy equivocando Perdón si me equivoco Es porque Esta casa Quiero hacerla de una manera Así A lo yolo, ¿vale? Pero que quede bonito, ¿vale? En plan No sé si me puedo entender Pero Esto aquí No sé si me puedo entender Ok Entonces Se vería de esta forma La casita, ¿vale? Entonces Lo siguiente que tendríamos que hacer Es poner aquí Aquí, ¿ok? Qué tontería Ostras, chaval Y lo vuelvo a poner mal A ver Yo voy poniendo aquí De momento esto A ver, ahí está Esto estaba mal aquí Este aquí también se bajó Pero en fin, a ver Vamos a seguir poniendo Ok, genial A ver, esto va bien Esto va bien Esto pinta muy bien Para mí pinta muy bien, ¿vale? No sé si para ustedes Ostras, a ver Joder Déjame Please 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 Venga, genial A ver Ahí es Ok, entonces aquí Uno aquí Uno aquí Ok Iríamos por la parte de frente Como pueden ver Van escaleras aquí en plan Hijo de su madre Ok, ahí genial Va ahí bien Me equivoco siempre, ¿vale? Ahí está, genial Ahí va a interesar esto Entonces aquí sería la puerta Y entonces aquí a los costados Tendremos que poner aquí en plan Quitamos esto Esto de aquí Esto de aquí Vale Y aquí iría una escalera así Y una escalera aquí Vale, entonces Pondríamos esto 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 Aquí la escalera Aquí esta escalera Vale Aquí pondríamos lo que tendría a ser esto Vale Después esto de aquí Lo sacamos Vale, así en plan A los hardcores Lo sacamos ahí Venga, genial Aquí también ponemos esto Aquí también lo sacamos Aquí también va otra escalera Entonces aquí también Bueno, entonces aquí Ponemos esto 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 Aquí iría la escalera Vale Señora escalera Venga aquí Póngase Que ya no se haga de rogar Ahí está Y ahí Ok Entonces esta parte ya estaría aquí Ahí chaval En plan Ok Entonces vamos a pasar por esta parte Que aquí iría una puerta Igual que la de allá Vale, ¿por qué? Porque acaba de ser como un sembrío temporal Pequeñito Entonces acá iría Prácticamente así Así Vale, ok No, aquí era Aquí no era Aquí no era Aquí no era Vale, entonces Estando aquí arriba Vamos a poner aquí Una escalera aquí Una escalera aquí Una escalera aquí Y una aquí arriba Vale, entonces Quería en plan así El relleno, ¿vale? El relleno que iría así Que se ve muy guay, ¿vale? Se ve muy guay De verdad es que ve como una casa normal Hacia una casa de campo Entonces aquí también Rellenamos, rellenamos Rellenamos, rellenamos Vamos a rellenar primero, ¿vale? Después pongo las escaleras Las voy poniendo poquito a poquito Porque si no Voy a tener problemas después, ¿vale? Ok Esto aquí Aquí quitamos Vale, ok Aquí ponemos la escalera Ok, aquí voy a poner Una escalera más Aquí va a ir una escalera, ¿vale? Una escalera aquí también va a ir Una escalera Aquí la escalera Ok, entonces voy a poner Esto por aquí Joder, aquí Aquí, aquí Y bueno, ok Creo que Aquí va una escalera, ¿vale? Aquí va una escalera Ya recuerdo Aquí va una escalera Genial Entonces quedaría así Básicamente, ¿vale? Ok, en plan así Para que no entre ningún Fucking monstruo Ok, vamos a abrirla Genial Entonces el truco sería Poner un bloque Poner esto aquí Y esto aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué cosa sería esto? Que abriríamos aquí Y esto de aquí lo quitaríamos Y quedaría como una ventanita En plan A lo bonito, ¿ok? Entonces Ponemos de nuevo esto aquí Y esto aquí, ¿vale? Entonces abrimos aquí Y, ok Esto quedaría bien O sea, se ve en plan bonito, ¿vale? Por aquí también haríamos lo mismo Con esta solamente Lo pongo aquí Pongo la trampilla aquí Y esto aquí No, ahí no es ahí No es ahí Coño, ya me empezó a tocar las bolas Esto Esto aquí Ok, entonces Aquí estaría hecho el primer paso De la casa, ¿vale? En plan Casita A ver No sé si lo puedo ver De otro plano Joder, a ver Déjame verlo de otro plano Ok Vamos a venir por acá Ok, entonces Esa sería la casita, ¿vale? En plan La casita no es la mejor casa Que puede ser De momento Pero la verdad Les prometo que esta casa Va a molar después Cuando lo termine, ¿vale? Entonces Nos vemos en un momento Que voy a recolectar materiales Que necesito bastante roca Y nos vemos a la hora Que reconecte todo, ¿vale? Vale, vale, vale Acaba de pasar algo Con la grabación, ¿vale? Ok, si verán Esta cosita de ahí Es una chimenea Que hice Mientras estaba grabando Y no se ha grabado, ¿ok? O sea Se puso Se colgó el action Y no sé qué verga Pasó, pasó un desvergue Y no sé qué pasó Pero en fin Yo he puesto esta Esta chimenea así No tiene ninguna función Solamente son cuatro bloques, ¿vale? Lo que he hecho ha sido Poner estos dos bloques Y dos bloques de aquí Y mover la pared Uno a la derecha, ¿vale? Para que quede Y poner una escalera Y un bloque Entonces he puesto eso ahí Y bueno, aquí adentro He puesto esta maderita, ¿vale? Que es de decoración Con el chisel Estas escaleras volteadas Trampillas y las cositas ahí Para meter cositas en el cofre O un par de hornos Y aquí quiero hacer alguna cosita, ¿vale? Que voy a hacer en lo siguiente Entonces, les voy a dejar con el plano Como un momento va quedando la casa Se supone Se supone que les iba a enseñar Cómo iba a ser la chimenea Pero No sé qué desvergue pasó En serio, de verdad Se lo juro Y entonces aquí tienen la casita, ¿vale? En plan YOLO Como pueden ver Está muy bonita Pero bueno Nos vemos cuando llega el pueblo Porque hay una misión Que con 35 lingotes de oro Perdón, de hierro Te dan un teletransportador Para tu casa Directamente al pueblo Entonces ya no puedo estar Yéndome al pueblo Caminando así como loco, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer Es irme Y grabar esa parte Y para que me den El teletransportador Los administradores Entonces nos vemos Cuando llega el pueblo Y también voy a comprar ¿Verdad? Lo que sería Pedra luminosa, ¿vale? Chocobo retrastado ¿Qué has hecho para que te cagas ahí? Vale, básicamente ha sido mi culpa Pero bueno En fin Lo que pasa es que el Chocobo Se acaba de caer, ¿vale? Y como no tengo pico No puedo subirlo Así que marco este waypoint Para venir a recogerlo luego, ¿vale? No se preocupen Que va a estar bien Aquí no le va a pasar nada Chocobito tranquilo Yo voy a regresar por ti Para rescatarte Y hacerte todo lo que tú quieras Ok, no Vale, entonces nos vemos Cuando llegue al pueblo Porque le acabo de joder aquí Así que nos vemos En un segundo, ¿vale? Ok, ok Ya estoy llegando al pueblo Hostia, ¿y eso? ¿Y eso qué es? Joder, esto es algo nuevo ¿A qué no he visto? A ver, voy a echar Un vistazo a ver qué es Dios mío, a ver Primeramente, ok A ver Hostia, si se ha vuelto de colorado A ver Ok ¿Qué es lo que dice? Dice Misión Nupex Objetivo acabar con el robacerdos Robacerdos Ok Recompensa a un aldeano Ok, venga, genial Ahí tenemos Ahí está Terminator A este tipo es la que le tengo que entregar Los 32 lingotes de oro en vivo, ¿vale? O sea, grabando dice Aquí lo pueden leer Que dice que debo entregar Los 32 lingotes, ¿vale? Y me van a dar un transportador En todas las redes de Scarlan De Scarlan 10, ¿vale? Entonces voy a poner aquí Los 32 lingotes Vale, aquí Los 32 lingotes van a ir acá Genial A ver, ahí están Genial, ok Yo necesito que los administradores Me den los Este es el teletransportador, ¿vale? Se me está trabando un poquito la voz Y bueno, voy a entrar al pueblo Porque quiero comprar aquí cositas, ¿vale? Pero, a ver, señor Quiero ver lo de la misión también Me llamó mucho la atención A ver, no sé a quién comprarle Voy a entrar aquí Ok, tiene lámparas Pero no me interesan las lámparas Venga Aquí tiene animales Aquí comida Bueno, me sale el notch Ok, no Y esto por aquí, caña ¿Qué es esto, LOL? Ah, vale, acá tiene cosas interesantes Madre mía Se me acercó Terminator Terminator Ok No armaduras ¿Y esto qué es? No mochilas Esto de aquí Hostia Aquí vi la piedra iluminosa Venga, genial Acá tengo piedra luminosa Voy a comprar piedra luminosa Venga, genial De momento también he visto Hostias, a ver LOL Voy a comer de momento Creo que he visto Netherrap A ver Voy a llevar No sé, coño ¿Qué es esto? A ver, LOL LOL Ah, vale, mira Infra piedra Aquí esto de verdad Me ayuda bastante Para decorar, ¿vale? Voy a llevar un poquito más De piedra luminosa Y bueno Vamos a ver Aquí este tío tenía cositas interesantes No, la mesa de craft Ya la tengo No, la mesa de encantamiento La tengo también Ok Voy a llevar Pistones Vale, pistones necesito Para hacer mi puerta automática Automática, ¿vale? Porque me molan mucho Esas puertas que se abren solas Ok, entonces Vamos a venir por acá Los voy a llevar Estos boys Para ver, ¿vale? ¿Para qué? Para tener ¿Cómo se dice? ¿Dónde tener mi granja? ¿Vale? Para tener mi granjita Porque no quiero quedarme Sin comida, ¿vale? O sea, voy a llevar Ovejas también Y vacas Aunque ya no me alcance Para vacas Puta vida A ver, ¿qué hay por aquí? Hostias, no Nada más, ¿vale? Entonces Hostias, ¿y ese tío ¿Qué tiene? Se están enamorando Se están mirando Ojo a ojo, tío ¿Qué tienen? A ver, voy a pedirle Comida a este tío Que es un cocinero Al parecer Y ahí está terminadito Aquí está el rey Bueno, bueno Al parecer No he encontrado El que hace las misiones ¿Vale? No sé si tengo que darle Aquí o aquí O aquí O aquí No sé ¿Dónde putas Tengo que darle, ¿vale? Para mí que no la han puesto Y solamente están dando Una referencia Pero bueno Yo voy a regresar A la zona, ¿vale? Aquí está la tipa Que le he dado los 22 lingotes Y yo me voy a regresar A mi casa Para ir decorando, ¿vale? Entonces nos vemos En un segundo ¿Vale? Vale, 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 vale Ya el parecer He llegado a mi casa, ¿vale? Entonces Esto es lo que quería Enseñarles, ¿vale? Primeramente Voy a ir por roca Que tengo aquí, ¿vale? Para no perderme nada Para no estar regresando Básicamente Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Primeramente Voy a hacer aquí Un no Y un aquí, ¿vale? En plan yolo Y lo voy a poner La trampilla de esta manera ¿Vale? Algunos conocerán este truco Algunos no ¿Vale? Que es un truco de decoración Muy, pero muy majo Muy simple Pero que a la vez Da elegancia, ¿vale? Al lugar Un toque medieval Por así decirlo ¿Vale? Lo que puedes hacer Es poner La losa Joder La losa que tiraste Escafta así Aquí encima, ¿vale? Entonces ya tenemos Iluminada esta parte de aquí Y vamos a ir a la casa A iluminarla, ¿vale? ¿Vale? Yo como Yo como Vale Y bueno Voy a intentar hacer Murallas, ¿vale? Creo que las murallas Se hacen de esta manera Creo que se hacen así ¿Vale? Así se hacen Voy a hacer Ahí está Este tipo de murallas ¿Vale? ¿Por qué quieres hacer Este tipo de murallas ¿Vale? Porque quiero ponerlas aquí ¿Vale? En plan como que se vea Que es una estructura Más o menos fija No que se vea Que es chancleta Que todo Más que todo ¿Vale? Sino que se vea Que es estructura fija ¿Vale? Bueno, aquí Le me ha logrado Pero en fin Voy a aprovechar para hablarles De que Muchas gracias Por estar apoyando Esta serie De verdad Amigos Colegas Los que estén viendo Muchas gracias Por estar apoyando Y por dejar tu me gusta Es que de verdad Me anima más Porque a mí de verdad Me encanta el survival Y bueno Vamos a estar aquí Por muy buen tiempo ¿Vale? Por así decirlo Por un buen tiempo Un buen periodo de tiempo Pero bueno Vamos a ver Hostias Que me faltan más trampillas Pero en fin Vale Ahora la cosa era esta ¿Por qué iba acá? Porque acá iba esto Iba esto ¿Vale? Y acá adelante también ¿Vale? Ok Aquí no va a poder pasar Voy a tener que dar la vuelta Ok Aquí Y aquí ¿Vale? Entonces vamos a tener Más madera No quise regresar ¿Vale? Nos vemos en un segundo Vale, vale Ya estoy aquí de vuelta Y bueno Vamos a empezar con esto ¿Vale? Así de simple Ok Entonces aquí Pa Hace este murito ¿Vale? Ok Genial Y bueno Kasta dice ¿Por qué estoy haciendo tantas casas? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto va a ser un mini pueblito ¿Vale? Un mini pueblito aquí Montado todo aquí Por mí ¿Vale? ¿Y por qué Kasta el mini pueblito? Porque me gusta bastante construir Y Kasta ¿Por qué no tocas mox? Porque de momento no quiero ir a saco Como les dije No quiero que la serie se torne aburrida ¿Vale? Quiero que saquen misiones Y yo pueda ir haciendo cositas Con ustedes ¿Vale? Y ustedes me estén explicando Enseñando Porque yo sé muy poco de mox Pero en fin Vale Entonces Esto de aquí quedaría Así más o menos ¿Vale? Y bueno Espero te haya gustado el video de hoy Déjame tu me gusta ¿Vale? Suscríbete a mi canal Si es que deseas Y quieres ver más contenido Como este Y bueno Te mando un abrazo muy fuerte Y un beso Ahí en la frente Así ¿Vale? Ok No mentira Suena muy gay Pero bueno De todas maneras Te mando un saludo Hasta luego Chau Vale, vale, vale Como ya se me hace costumbre Voy a promocionar el canal De Axel-PVP ¿Vale? Es por los que quieren Tener sorteos de cuentas premium Aquí Este canal sortea cuentas premium Y también hace videos de PVP Muy buenos Así que suscríbete a su canal Para que puedas Pertenecer a su comunidad ¿Vale? Entonces para que Para que puedas ganar Alguna cuenta premium Suscríbete a su canal Y también para ver videos de PVP También suscríbete Lo recomiendo mucho Y estés al tanto De todo lo que haga ¿Vale? Entonces cuídense Muchas gracias por ver este video Hasta luego Chau Chau